Chisme, chisme. Sigue todo el escándalo con la canción de Shakira. Shakira, Shakira. Sí, con esa canción dedicada a su ex marido y a la nueva pareja de su ex marido, que aparentemente fue la amante, ¿no? Que fue la tercera en discordia y que se tomaba la leche de... La mermelada. Ay, la mermelada. Era la mermelada. ¿Qué mermelada será que están tan espectaculares? Mira ahí. Y que la reclama la Shakis, ¿no? Pues por eso se dio cuenta, ¿no? Debe ser una mermelada muy... Muy fifí, muy cara, ¿no? Bueno. Debió decir el nombre, así como dijo el nombre de Casio y no sé qué. Ya es también con Salma. El mazapán está vendiendo mazapanes a la Westia. Y el pulparindo. Y el pulparindo. Y le agradecen a Salma y a los Óscares y a todos los que estuvieron ahí involucrados. Pues mira, Shakira ha recibido mensajes de solidaridad de las mujeres de la farándula. Entre ellas está Eiza González. Eiza González le puso, ¡Te amo, Shakira! ¿Ok? Eso fue lo que le escribió ayer 15 de enero a las 3 con 36 pm. Va a ser específico. Y 3 con 36. Ok. Y dos segundos. Bueno, la hora es importante. No sé por qué, pero ahorita lo descubrí. Y después de eso, pues que le llovió a Eiza González por andar diciéndole a Shakira que la amaba. Ajá. Porque van y le ponen. Dice, amas a Shakira cuando eres la primera en meterte en relaciones ajenas. Dios. Entonces no te has enterado muy bien de la trama. Empieza a ubicarte que te veo algo perdida y deja de ser tan rata. Así le escribieron. ¿Por qué? En el siguiente tuit, ahí lo estamos viendo. Doble moral. Pero cuando le hiciste la gatada a Miley Cyrus y todavía le llamaste a los paparaxis para hacer noticia y ella se enterara. O sea, están tachando a Eiza de haberle ganado al novio a Miley Cyrus. Y entonces le dicen... El esposo, ¿no? No, no. ¿Era novio o esposo? Bueno, le ganó al galán. Y entonces, por eso es que le ponen estos mensajes de que no sea hipócrita, que no esté del lado de Shakira. Y todo por decirte amo, Shakira. Después de eso, o sea, el hate que le cayó a Eiza González anoche fue épico para su cuenta, ¿no? Nunca le había caído tanta gente odiándola. Entonces, acto seguido, de repente la cuenta desapareció. Entonces dices tú, pues ¿qué pasó? La cuenta de Eiza desapareció. De Eiza. O la puso privada. No, no, no. Desapareció. Entonces todo el mundo dijo, ¿cómo va a eliminar su cuenta? Porque le está cayendo, hey, no tan fácil es. Pues por hacerla privada. No, apagas el celular y que te valga. O dejarla en pausa. Ajá, que te valga. Pues no, ahora ya salió a decir a Eiza que la hackearon. Eiza. Eiza, que la hackearon. Mmm, ya. Ey, la hackearon. Por eso desapareció la cuenta. Cuánto odio en el mundo. Bueno, después de esto, también el fin de semana, una bruja que puso Shakira en el balcón de su casa con dirección a la casa de la suegra. Porque la suegra vive enfrente, ¿no? La misma canción te lo dice, ¿no? Me dejaste a la suegra ahí de vecina, le dice en la canción. Sí. Entonces puso esta bruja. Oye, no, para empezar, mira, no estamos en la época de Halloween. Entonces la bruja, pues no, no está como desentona, ¿no? Ajá. Porque estuviéramos en época de Halloween, pues pones que tus monstruos, que tus brujitas, que tu calabaza, que tú no sé qué. Y en España no es Halloween o Día de Muertos. No, claro que no. Y entonces le ponen la bruja y entonces ahí va la prensa a tomar video, a tomar foto, porque todo mundo piensa que esta bruja que puso en el balcón, pues es la ex-suegra que tiene nariz como tipo Adela Michaus, así como de brujita. Entonces todo indica que esta bruja es representación de la ex-suegra. Bueno, por otro lado, Paquita, la del barrio, ya se subió, ya se subió al tren. La subieron desde el principio y ya se dio cuenta, entonces hay que actuar rápido. A mi Paquita fueron a decirle, no, pues que tú, Chakis, que no sé qué, que tú, Chakis, está cantando casi, casi rata de dos patas. Y entonces Paquita graba un video y le dice a Shakira, no teme a chico pales, no teme a chico pales, Shakira. Hay muchos inútiles en el mundo. Amé a Paquita, amé que se meta en este tipo de cosas. Oye, y Shakira debería estar agradecida, si hay un ícono de la cultura mexicana triunfando en todos lados, siempre ha sido Paquita, la del barrio, ¿no? Bueno, pues eso de que ven y arrímate y aquí te doy un consejo, pues como que consejo le puede al Shakita, si Paquita. ¿Cuál Shakita? Paquita, si cómo le ha ido. Pues mal. ¿Hace cuánto que no tiene hombre? Pues no sé. Pues mucho. Estoy en su cuarto para saber cuál. Pues mucho, mucho. Hace mucho que no tiene hombre que la acaricie. Entonces, y por eso estaba siempre desahogándose en Tres Vecas Te Engañé, Rata de Dos Patas, Taco Placero. Bueno, pero para canciones sí le puede dar su tipo. Ah, para eso sí. Y por último, pues este fin de semana, Alessandra Rosaldo también se subió al tren e hizo una pequeña parodia al lado de Eugenio Derbez. cantando, porque ya ves que la canción que dice es igualita que tú, 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 no dice la rola original. Ajá. Y entonces Alessandra le hace su versión diciéndole que va a dir José Eduardo, la... Aislin. Aislin y la Aitana. Son cuatro, ¿no? Son cuatro niños, hijos. Que los cuatro hijos son igualitos que tú. Ja, ja, ja. No te gustó. No, es que qué bárbara, Alessandra. Eres una cosa, eres una comedia andando. No, 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 no